Nosotros lo que hemos estado haciendo a la hora de trabajar con el problema de Sturm y Uville es esencialmente, o lo que nos interesa, es conocer información de esa existencia de autovalores que me proporcionan una solución no nula, que no sea la trivial de nuestro problema, de nuestra ecuación, que tiene además sus posibles condiciones de contorno, que pueden ser de Dirichlet, de Neumann, de Robin, Mixta, Periódica, lo que sea. Ahora bien, lo que me interesa esencialmente es esa existencia de autovalores. Hasta ahora lo que hemos dicho es, bueno, cuándo puede haber unicidad de solución de mis problemas, pero no nos hemos centrado tanto en el estudio de qué le pasa a esos autovalores exactamente. Eso es lo que nos interesa hacer ahora en esta primera parte. Es una parte más extensa que tiene muchos resultados teóricos que simplemente sirven para afianzar o probar ese comportamiento que tienen los autovalores. Y del mismo modo, asociados a esos autovalores, tenemos nuestras autofunciones. Entonces esas cosas van a ir como por parejas cuando trabajemos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Trabajar con nuestro teorema. Es decir, perdón, con nuestro teorema, con nuestro problema. Entonces, el problema esencial en el que nos vamos a centrar es el Sturm y Uville general que vimos al principio. Es decir, recordemos... Recordemos el problema de Sturm y Uville inicial. Vamos a entre paréntesis completo en el sentido de que aquí también consideramos no solo la ecuación, sino también la ecuación con sus condiciones de contorno, ¿de acuerdo? Dado por... ¿Qué teníamos? Esta menos derivada al respecto del X de una cierta función P de X que multiplica a la derivada de la U al respecto de X, que a eso le sumamos una cierta función Q de X multiplicada por la U y eso está igualado a S lambda por la función Rho de X por el U, donde cogemos el X que está normalmente en un intervalo Y, que solemos cogerlo como el intervalo abierto 0L y luego tenemos unas ciertas condiciones B de U igual a 0 que esto sería cuando la X pertenece a la frontera de este conjunto Y, ¿verdad? Que en este caso es simplemente al 0 y al L. Es decir, vemos lo que pasa en el punto 0 y lo que pasa en el punto L. Y además, que no se nos olvide que en este problema había unas ciertas exigencias sobre las funciones P, Q y Rho Es decir, esta P que aparece aquí esta Q que aparece aquí y esta Rho que aparece aquí verifican donde P, Q y Rho son funciones que tenemos que conocer conocidas que verifican las hipótesis que habíamos llamado nosotros H1 H2 H3 y H4 ¿De acuerdo? Que hablaban la hipótesis H1 de continuidad de nuestras funciones la H2 hablaba de derivabilidad de la P y existencia de unas constantes P barrita abajo P barrita arriba estrictamente positivas de modo que la P estaba siempre entre esos dos valores Lo mismo con la Q no le exigía la derivabilidad pero si le exigía la existencia de esas constantes que eran mayores iguales que cero ahora de no negatividad para que estuviese mi función Q acotada entre eso y por último exigía una cierta integrabilidad de nuestra función Rho respecto de un cierto alfa mayor que 1 ¿Vale? Eso es lo que hacía cada una de esas hipótesis H1, H2, H3 y H4 ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es bueno por abreviar un poco cuando escribamos vamos a llamar simplemente esto no sé SL por ejemplo de Stumlubil y cuando criamos el problema de Stumlubil le hacemos referencia a todo este problema con estas condiciones todo funciona mariosamente bien y es lo que hayamos iniciado al principio la pregunta es ¿Qué podemos saber de nuestros autovalores? ¿Y recuerdas? en el ejemplo que hicimos el otro día cuando lo estuvimos viendo bueno el otro día hace ya una semana con esto de estar malo pasa el tiempo cogimos una función que era el u cuadrado bueno la derivada segunda igual a un cierto lambda por u y nos había salido que cuando lambda era cero no había solución aparte de la trivial cuando el lambda era negativo tampoco y cuando el lambda era positivo o algunos de esos ahora mismo no lo recuerdo eran autovalores que eran raíces de números naturales ¿Verdad? pero al fin de cuentas todos los autovalores que me salían eran positivos ¿Verdad? uno puede decir bueno a lo mejor es cosa de ese ejercicio en concreto que hicimos ejemplo en el que nos han salido que todos los autovalores son positivos o a lo mejor no es cosa del ejercicio sino que hay algo detrás que me dé información sobre los autovalores pues resulta que eso es lo que ocurre es decir hay un cierto comportamiento general que tienen que verificar estos autovalores es decir por abreviar un poco ahora podemos poner que en las condiciones anteriores anteriores los autovalores lambda del problema de Sturmobil que sería SL completo verifican que son siempre mayores o iguales que 0 entonces no vamos a poder encontrar valores negativos que proporcionen soluciones distintas de la trivial en nuestro problema de Sturmobil ¿Vale? de hecho esto es debido a que cuando uno se pone a trabajar con esa ecuación que tiene con tu función o con la ecuación de Sturmobil que aparece aquí multiplicas por u integras en nuestro recinto al final llegas a una cierta relación que verifican estos elementos y es que realmente no es la bueno realmente la demostración ¿no? pero realmente integrando la ecuación de Sturm y Uvil con algún truquito que el truquito es multiplicamos por u para poder aplicar integración por partes llegamos a la relación de que este valor lambda es precisamente un cociente donde aparece por un lado la integral entre 0 y L porque normalmente nuestro intervalo y es el intervalo 0 L de ¿qué aparece aquí? aparece la función p por el u' al cuadrado más la función q por el u al cuadrado todo eso integrado respecto de x y abajo tenemos también la integral entre 0 y L del u al cuadrado por el ro diferencial de x de llegar a este término es de donde deducimos que entonces el lambda es mayor igual que 0 precisamente porque es la integral de cosas que son siempre positivas y entonces la cosa es positiva bueno abajo tengo cuadrado el ro es positivo el p y el q son funciones positivas o sea que efectivamente todo lo que aparece ahí es efectivamente positivo ¿vale? de hecho si uno aquí lo único que hemos hecho ha sido obtener información sobre el lambda en la ecuación no hemos tenido en cuenta nuestra condición de contorno qué aspecto tiene esa v de u que yo sé que es v de u igual a 0 pero puede ser en los puntos en la derivada en la derivada normal condiciones periódicas entonces en función del tipo de condición de contorno que tengamos podemos especificar un poquito más de información sobre lo que ocurre este lambda de hecho voy a poner aquí como una nota a partir de lo anterior podemos mejorar el grado de información sobre lambda que ya sé que es mayor o igual que 0 si añadimos el tipo de condición de contorno contorno v de u que usamos por ejemplo y 1 qué ocurre si la v de u es de tipo dirichlet es decir si v de u es igual que u esto significa que sea tipo dirichlet pero esa condición de contorno nuestro problema de estudio me dice que es 0 ¿verdad? es decir que esto es igual a 0 en la frontera de L perdón frontera de L frontera de I que sería el conjunto 0 L bueno pues entonces podemos afinar un poquito más el comportamiento de este lambda y decir que lambda no solo es mayor o igual que 0 sino que además es estrictamente positivo realmente creo que ya lo vimos el otro día de que justo cuando coge la condición de dirichlet por los teoremas de unicidad que vimos y al exigirle esa continuidad y derivabilidad a la solución u que estoy buscando si se me anula los dos extremos la única solución que puedo encontrar es por unicidad la solución nula entonces claro lo que estoy buscando justamente son valores de lambda para los cuales no hay solución nula porque era ese problema homogéneo que teníamos donde no había lambda la pregunta sería bueno y si cambiamos otro tipo porque esto es verdad que es relativamente sencilla la condición es decir que pasa si tenemos ahora que b de u este tipo neumann o periódica ¿de acuerdo? entonces realmente el comportamiento va a depender de lo que ocurra con la parte que tiene función u aquí a la izquierda con el comportamiento que tiene esta q vamos a tener dos posibles casos vamos a ponerlo como 2.1 y si bueno ¿qué pasa si la q no es equivalentemente cero? entonces conseguimos probar un mejor comportamiento y es que el lambda tiene que ser estrictamente positivo ¿vale? mientras ¿qué ocurriría si la q sí que es equivalentemente cero? que en ese caso te estiramos diciendo que el problema de Sturm-Lubil con el que estamos trabajando es en el que tengo la derivada igual a lambda por el rho ¿podría ser lambda cero? bueno es que si el lambda fuese cero lo que tiene es una derivada más cero igual a cero o sea que estaríamos diciendo que la función que aparece dentro que es esta p por la u' es una cierta constante o lo que es lo mismo la u' es constante entre la p y eso ya es una e2 de variables separables o una e2 lineal podemos resolverla y sí que hay soluciones de las e2 que son lineales ¿verdad? entonces ¿puede ser lambda igual a c1 de valor? pues claro que sí no solo eso sino que además sabemos para el valor cero que será el primero que encontremos entonces lambda vamos a llamarlo lambda 1 puede ser cero que sería el primer autovalor digo primer porque bueno como todo lo actual son mayores iguales que cero pues no puede haber ninguno que sea más chico que cero entonces el cero puede ser un autovalor y en ese caso ¿cuál es la correspondiente autofunción? la correspondiente autofunción u sub 1 termina siendo la constante 1 tiene que ser una constante para que se verifique con esas condiciones que tenemos ¿de acuerdo? o sea que podemos encontrar cierta información ¿vale? ¿cuál es el problema? el problema es que en realidad nosotros queremos obtener información genérica sobre los autovalores como queremos información génica sobre los autovalores lo que vamos a hacer primero es ver qué tipo de relación o qué tipo de relación existe entre autovalores y autofunciones ¿vale? pero vamos a modificar ligeramente nuestro problema de Sturmlobill y vamos a añadir ciertas condiciones esas BDU muy concretas una especie de condiciones mixtas por así decirlo y con eso luego vamos a ir trabajando esto viene justamente de la parte que nos saltamos de forma normal porque realmente el primer Sturmlobill que nosotros estudiamos es solo el intervalo 0L no lo estudiamos a otro intervalo no en el 0,1 ni en el 2,4 el primer Sturmlobill admite que puedas trabajarlo en cualquier tipo de intervalo porque puedes hacer un cambio de variables para llevarte tu problema del intervalo a su 1 a su 2 a otro tipo de intervalo que sea el 0L o el 0,1 por ejemplo ya que lo estamos canonizando pues lo ponemos en el 0,1 y si conoces la solución de 1 conoces la solución en cualquier otro intervalo que tú modifiques no hay ningún problema entonces vamos a ver que ocurre cuando modificamos ligeramente nuestras condiciones ¿vale? es decir vamos a cambiar el sistema y ahora vamos a considerar el siguiente problema que es una ligera modificación en nuestro problema de Sturmlobill ¿vale? es decir vamos a coger menos derivada respecto de x de nuestro p de x por la derivada de u respecto de x más el q de x por el u la ecuación por así decirlo es siempre la misma ¿no? nuestro lambda por el rho de x por el u esto sería donde cogemos nuestro x de ese intervalo y que podemos especificar que es el 0l o en realidad podemos decir cualquier tipo de intervalo porque me da igual el intervalo en el que trabaje luego lo puedes llevar al intervalo 0l o al que te haga falta ¿vale? condiciones de contorno vamos a modificarlas vamos a hacer una condición mixta por así decirlo en el que vamos a imponer información sobre la derivada y sobre la función es decir vamos a ver que le pasa a la derivada en el punto 0 y a la función en el punto 0 ¿vale? pues van a tener unos ciertos coeficientes a sub 1 1 y aquí un a sub 1 2 multiplicando vamos a sumar esta derivada con la función y vamos a imponer como siempre que se hagan 0 del mismo modo vamos a ver que ocurre en el extremo l derivada la función en el l igual a 0 pero el u' va a tener un cierto coeficiente a sub 2 1 y el u de l va a tener un coeficiente a sub 2 2 como una especie de matriz ¿no? que esto sería las condiciones de contorno en la frontera ¿vale? ahora bien a este problema vamos a exigirle un comportamiento sobre hemos metido unos coeficientes esos a sub 1 1 a sub 1 2 a sub 2 1 a sub 2 2 pueden hacer lo que les dé la gana hombre no van a hacer lo que les dé la gana vamos a pedirle un cierto comportamiento ¿qué comportamiento? el libro lo pone de un modo un poco raro porque te dice que el a sub 1 1 a sub 1 2 que esto sea menor o igual que 0 pide que el a sub 2 1 a sub 2 2 sea mayor o igual que 0 pero luego pide además también que la suma del a 1 1 en valor absoluto más la del a 1 2 en valor absoluto sea mayor estricto que 0 y aquí pide que la del a 2 1 en valor absoluto más la del a 2 2 en valor absoluto sea mayor que 0 ¿por qué digo yo que es una forma un poco rara de poner esas condiciones? porque si te fijas en la suma del a 1 en valor absoluto ¿cuál sería la única opción posible de que esa suma fuese 0? si los dos son 0 entonces básicamente lo que me estás diciendo al ponerme eso en valor absoluto mayor que 0 lo que me estás diciendo es que los dos simultáneamente no pueden ser 0 ¿verdad? que esto hubiese sido lo mismo literalmente lo mismo que haber dicho oye en vez de escribir estas dos condiciones pues las podemos simplificar en una condición diciendo que a su 1 1 por a su 1 2 sea menos de estricto que 0 que no entiendo yo que a lo mejor simplemente quiere especificar o no lo sé pero que tú impongas que el producto pueda ser menor o igual que 0 pero la suma en valor absoluto tenga que ser mayor de estricta que 0 eso me está forzando a que los dos no pueden ser 0 ¿vale? realmente podría ser 1 0 porque si el a su 1 1 vale menos 5 y el a su 1 2 vale 0 el producto si sale 0 ¿verdad? entonces solo cogiendo que a su 1 1 por a su 1 2 sea menor que 0 no es suficiente ¿verdad? tendría que poner eso y añadir la condición de que simultáneamente el a su 1 1 a su 1 2 tenga que ser distinto del 0 0 ¿verdad? pero bueno que que a mí me resulta más natural decir no pueden ser los dos simultáneamente 0 a tener que escribir esa condición con la suma de la padrea absoluta tiene que ser estrictamente positiva pero bueno simplemente que sepa que esas condiciones se traducen en en el punto 0 los coeficientes tienen que tener el signo contrario o ser 0 y en el punto L los coeficientes tienen que tener el mismo signo pueden ser los dos positivos los dos negativos o algunos 0 pero no pueden ser nunca los dos 0 pues claro si los dos son 0 es que te estás quitando la ecuación que esto es un modo de poner las cosas mixtas es decir podría ser una condición de tipo Dirichlet si el a su 1 1 vale 0 y el a su 2 1 vale 0 las derivadas desaparecen y te queda u su 0 u su L por unos ciertos numeritos perfecto entonces esos numeritos como no pueden ser 0 desaparecen y es u su 0 igual a 0 u de L igual a 0 condiciones de tipo Dirichlet o no podrían ser los a 1 2 los a 2 2 0 y entonces te quedan las condiciones sobre la derivada no hay más es decir podría ser al revés y podría tener un signo cambiado Robin podría ser perfectamente ¿sabes? que eso está unificando todas las posibles restricciones o tipos de condiciones de contorno que tenemos ¿de acuerdo? lo importante una vez que tenemos este nuevo problema modificado lo que busco es para ese lambda que aparece ahí cuando habrá una solución no trivial de mi problema ¿verdad? o ¿qué tipo de comportamiento tienen esas soluciones? bueno vamos a suponer que el lambda es un autovalor es decir voy a poner aquí el lema sea lambda un autovalor del problema de hemos dicho Sturm Ljubil puse ante con paréntesis o sin paréntesis con paréntesis ¿vale? entonces ojo que esto de aquí es justamente nuestro problema de Sturm Ljubil pero la condición de contorno la hemos expresado de forma global o general así en lugar de escribir B de U igual a 0 y ahí lo tenemos todo compactificado ¿vale? entonces sobre este problema de Sturm Ljubil si tengo un autovalor yo sé que entonces hay unas ciertas autofunciones ¿verdad? que son funciones no nulas que solucionan a mi problema ¿cierto? bueno pues entonces ¿qué comportamiento tienen esas funciones? pues las o el conjunto de autofunciones que están asociadas a dicho autofalor lambda tienen una estructura de espacio vectorial de dimensión 1 a ver que parece muy importante ¿no? porque es un espacio vectorial de dimensión 1 pero un espacio vectorial de dimensión 1 es lo mínimo que se despacha lo que estamos diciendo es que si una autofunción no es una solución dimensión 1 significa cualquier múltiplo suyo lo es y dice bueno a ver es que lo que me está diciendo es que aquí en esta ecuación si en lugar de coger U cojo un cierto alfa por U claro el alfa sale de la derivada y sale aquí fuera el alfa sale aquí y el alfa sale aquí pues simplifico el alfa y sigue verificando la ecuación claro y si la U cumplía la U' multiplicada por el alfa es alfa por el U' en 0 más alfa por el U de 0 saco el alfa factor común y me queda esto alfa por 0 de 0 ya si es que a ver es que en el momento en que tengas una solución decir que cualquier múltiplo suyo lo es pues tampoco está siendo gran cosa aquí pero bueno es un lema que sepas que puedes multiplicar tu autofunción por cualquier constante por cualquier porque es el spam y decir me vale pues sí toda razón del mundo vale ¿qué vamos a hacer nosotros? vamos a cambiar ahora el enfoque en lugar de coger el problema completo vamos a tratar de analizar el comportamiento que tienen esos autovalores porque yo sé que los autovalores son mayores o iguales que 0 entonces hay casos en los que pueden valer 0 hay casos en los que no bueno pues vamos a ver qué información puedo sacar yo sobre esos autovalores es que el otro día cogíamos y encontramos una sucesión de autovalores que eran los n o los raíz de n todos positivos eran crecientes bueno a lo mejor era casualidad a lo mejor a veces creciente a lo mejor decreciente bueno a lo mejor me puedo plantear si hay algún tipo de monotonía a lo mejor no siempre hay monotonía o a lo mejor puedo estudiar son siempre naturales son otras cosas son enteros son bueno pues eso es lo que queremos hacer ahora enfocarnos justamente en qué comportamiento tienen esos autovalores y para eso vamos a comenzar definiendo una solución no de un problema de Sturmluvill sino de un problema de valores iniciales porque lo que queremos es comenzar en un extremo de un intervalo y luego ir viendo qué ocurre conforme mi solución va avanzando conforme va cubriendo o recurriendo todo recorriendo recorriendo todo el intervalo 0L hasta que llegue al final más o menos se va a ser nuestra idea entonces de nuevo voy a poner aquí definición y decimos mira sea sea y nuestro conjunto 0L abierto vale contenido en R que es nuestro intervalo que sí que es un intervalo abierto y acotado ¿no? se ve nuestro intervalo vamos a coger lambda mayor o igual que 0 hombre es que yo ya sé que para que sea un autovalor tiene que ser mayor o igual que 0 para que vea con un valor negativo entonces es que no hay una autofunción la única solución es la trivial vamos a coger P Q R verificando las hipótesis H1 H2 H3 y H4 y vamos a buscar definir el concepto de solución de un problema de valores inicial ¿de acuerdo? vamos a construir prácticamente nuestro problema de Sturmubil pero modificado ¿qué quiere decir eso? consideremos el problema de valores iniciales o problema de Cochino que sería menos la derivada respecto de x de la función p de x por la derivada de la u respecto de x más la q de x por la u igual a lambda por el rho de x por la u que eso sería en el intervalo y y ahora para que esto fuese un problema de Sturmubil ¿qué tendría que hacer? poner unas condiciones de contorno claro dice ah pues voy a coger que u de 0 sea igual a 0 voy a coger que u' en 0 sea igual a 1 esto no son unas condiciones de contorno porque solo me está dando información en uno de los extremos me tenía que decir que pasa en el 0 y en el L en los dos extremos tengo que saber lo que pasa por eso esto es un problema de valores iniciales ¿de acuerdo? vamos a poner aquí esto simplemente problema tvi ¿vale? mi problema de valores iniciales tendrá una cierta solución ¿verdad? bueno pues denotamos por u de lambda coma punto que esto es simplemente la solución u lambda x a la solución de nuestro problema de valores iniciales ¿qué estamos haciendo? lo único que estamos haciendo es hincapié en que aquí en lambda se fija fijas un lambda construyes un problema y ese problema y ese problema tendrá una cierta solución que es tu autofunción realmente ¿de acuerdo? a esa autofunción la llamas u lambda punto únicamente para especificar que lo importante que depende del lambda concreto que tú hayas escogido ¿cambia el lambda? cambia la autofunción seguramente por eso ponemos el u lambda punto para especificar que lo que me interesa aquí es que fijado el lambda encuentro esa correspondiente función ¿vale? entonces vamos a ver cuál es el comportamiento que tienen estas funciones usulanda pues tenemos un primer resultado que nos dice oye hay un buen comportamiento conforme tú vas dándole valores a los lambda es decir sea u lambda punto la solución del problema de valores iniciales ¿de acuerdo? entonces resulta que si yo cojo la aplicación pi que va tr realmente podría poner r más ¿no? pero bueno la que a cada lambda le hace corresponder va a poner si ya sé que son mayor o iguales que 0 vamos a poner simplemente 0 más infinito ¿de acuerdo? y me hace corresponder una función u lambda en un cierto punto x sub 0 y esto sería con x sub 0 un punto cualquiera mayor o igual que 0 ¿vale? claro ¿qué te devuelve? a cada número real o cada autovalor me devuelves una función ¿verdad? que yo sé que esas funciones tienen cierta regularidad ¿verdad? tenía que ser mínimo de clase c1 ¿no? y tú si quieres puedes poner aquí conjunto de funciones de clase c1 de nuestro intervalo y o simplemente decir mira no hace falta que me indique de dónde a dónde va simplemente que la función que a cada lambda le aplica o le asocia la correspondiente autofunción que es la solución es una aplicación una aplicación continua ¿vale? continua en el parámetro correspondiente que es la variable que es el lambda ¿de acuerdo? ¿eso qué significa? pues que cuando los autovalores se acercan entre sí las soluciones también se parecen entre sí que no va a haber de repente un salto ahí bestial por así decirlo que hay un buen comportamiento entre relación de autovalor con autofunción ¿vale? pero eso implica una cosa y es que si te fijas tú lo que estás buscando aquí es hallar autovalores que es hallar justamente autofunciones porque van por parejas entonces obtener información sobre los autofalores equivalente a obtener información sobre las autofunciones y viceversa claro uno podría plantearse la única función que no me vale es la función nula ¿verdad? entonces si yo consiguiese hacer la interpretación al revés en lugar de fijar la solución en función del lambda hacerlo del modo contrario con saber los valores del lambda que me proporcionan esa solución sería suficiente sería como la pregunta inversa en vez de me fijas en lambda hallame la solución fíjame la función y dime cuánto tiene que valer el lambda para que se verifique con esa función que tú me has dado en vez de decirte no cuando el lambda vale 4 la función es el seno de 4x no yo te voy a dar una función que sea el seno de algo por x ¿cuánto tiene que valer ese algo? ah pues tiene que valer 4 ese proceso inverso pues esta continuidad me proporciona que pueda intercambiar el comportamiento por así decirlo es decir al ser la función u de lambda punto continua para cualquier lambda mayor o igual que cero que cojamos de cero más infinito encontrar los autovalores lambda del problema de sturm liubil es equivalente a buscar los ceros de la función u de punto es decir ahora el lambda es el que tú estás buscando pero fíjate que ese u punto x el x era un valor que estaba en intervalo 0 l ¿verdad? el x el valor x estaba fijando hasta donde llegaba la solución como yo voy a trabajar en intervalo 0 l quiero que llegue hasta el valor l justamente ¿verdad? que aquí lo que estamos diciendo es la solución solución o autofunción definida en el intervalo 0 l ¿verdad? en mi problema de valores iniciales me ha dicho donde empieza pero me ha dicho en que punto x termina ¿verdad? pues yo te digo que el punto x en el que termina es en el l ah entonces ese problema de valores iniciales pasa a convertirse o a relacionarse con nuestro problema de Sturmnubil bueno pues como vamos a decir que es equivalente buscar otro valor que buscar ceros de funciones vamos a ponerle un nombre a esos ceros de funciones entonces vamos a poner aquí definición en las condiciones anteriores vamos a llamar o vamos a definir por un lado una función g que dependa de lambda que va a ser únicamente la función u de lambda coma l la que me dice es tu solución pero ya en todo el intervalo cero l y además llamamos n mayúscula de lambda al número de ceros que tiene la función u de lambda lo que sea verdad en el intervalo y clausura que es el intervalo cero l cerrado vale ponemos el cerrado porque de las propias condiciones de control que me den a lo mejor me dicen que ya directamente el en cero sea cero o que en el l sea de cero también pues puede pasar perfectamente hay una cierta continuidad de nuestras funciones ¿verdad? de esa u de lambda entonces vamos a plantearnos que ocurre con el comportamiento del número de cero es decir lema vamos a ver que pasa con estos ceros y es que si resulta que el límite cuando el lambda se acerca por la izquierda a un cierto autovalor concreto del número de ceros en eso lambda y esto es menor que el número de cero justamente en ese valor lambda cero entonces la función g de lambda cero que es nuestra función u de lambda cero l tiene un cero es decir eso vale cero ¿de acuerdo? o sea que si acercándote por la izquierda el número de ceros es menor que justamente la cantidad de ceros que hay para ese autovalor la función en ese autovalor tiene que tener también un cero ¿de acuerdo? además en general sigue por establecer una relación y es que si te acercas por la derecha es decir el límite cuando lambda tiene ese valor concreto por la derecha del número de ceros eso coincide con el número de ceros que hay en lambda sub cero ¿vale? y que acercándote por la derecha no te vas a dejar ninguno pero si te acercas por la izquierda y te has dejado alguno es que en ese punto había un cero ese es el comportamiento que nos está dando este resultado ¿de acuerdo? en particular se hace más o menos esa relación que tienen los ceros entre sí la pregunta es ¿cuántos ceros puedo encontrar? porque repetimos la cantidad de ceros va ligada a la cantidad de autovalores si hay cinco ceros es que hay cinco autovalores si hay cien ceros es que hay cien autovalores ¿puede haber infinito cero? entonces habría infinitos autovalores ¿verdad? bueno pues vamos a ver qué tiene que ocurrir o qué relación tiene o qué ocurre justamente con el número de ceros porque tengo un comportamiento conforme voy acercando a ciertos valores la pregunta natural básicamente que nos interesa es ¿hay una cantidad finita o una cantidad infinita? a ver si podemos resolver eso de forma general hombre en el otro ejemplo que vimos el primer día ya construimos una sucesión ¿verdad? ya vimos que había una cantidad infinita o sea que el resultado no puede ser ¿hay una cantidad finita siempre? no porque he dado un ejemplo en el que había una cantidad infinita ¿hay una cantidad infinita siempre? no lo sé porque lo haya hecho en un ejemplo no significa que siempre sea cierto ¿no? pero resulta que es justamente el comportamiento que vamos a tener es decir hay una cantidad infinita de ceros en nuestra función o equivalentemente hay una cantidad infinita de autovalores ¿para qué problema? para nuestro problema de valor inicial es decir nuestro resultado lema sea realmente consideremos de nuevo nuestro problema de valor inicial que era menos la derivada respecto de x de la función p de x por la derivada de la u respecto de la x le sumo la q de x por la u y todo eso igual al lambda por el rho de x por el u que esto sería con x que está en entrevalos y que es el 0 l ponemos como condiciones u de 0 igual a 0 y u' de 0 igual a 1 ¿verdad? bueno pues entonces ¿quién es este n de l? es el número de ceros de la función u de l coma punto en el intervalo y rayita o hay clasuras y rayita que sería el 0 l cerrado ¿verdad? conforme lambda tiende a infinito cuanto más grande se va a hacer el valor de lambda ¿qué ocurre con los ceros que tenemos de nuestra función? pues resulta que esto también tiende a infinito ¿eso qué significa? ¿crece el valor de lambda vas a encontrar un 0 sigue creciendo vas a encontrar otro 0 entonces conforme va avanzando lambda hacia el infinito van avanzando los ceros que tiene mi función ese intervalo y a cada 0 le asocio un valor de lambda a cada autofunción le asocio un autovalor o sea que hay una cantidad infinita de autovalores ¿de acuerdo? ¿todo bien hasta ahí? no solo eso sino que además vamos a ver hay un hay un lema técnico que nos vamos a saltar que simplemente nos da una acotación pero bueno no nos lo saltamos pero que no sirve para mucho simplemente una acotación vamos a ponerlo como nota en lugar de como lema en el caso del problema de Stumlovil inicial y aquí es el problema de Stumlovil no el de problema de valores iniciales con condición de contorno contorno de tipo IGLED IGLED podemos acotar este número de ceros N su lambda por la siguiente cantidad L cuadrado partido pi cuadrado y aquí aparece la raíz del valor lambda por el supremo cuando yo estoy en ese intervalo I que es el 0L de mi función rho de x dividido entre el supremo cuando estoy en mi intervalo I de la función p de x significa que si tú fijas el lambda puedes saber cuántos ceros puedes encontrar a este valor de lambda obviamente cuando el lambda tiene infinito pues esto se dispara de infinito y el n del lambda es menor o igual que infinito realmente que ya hemos visto antes que es exactamente infinito ¿vale? que esto aparece como un lema pero bueno simplemente que es una acotación por si queremos tener una un cierto control de los ceros que nos vamos encontrando lo importante es qué comportamiento tienen esos autovalores ya sé que hay infinitos ya sé que todos son mayores o iguales que cero sé que cuando sea de Dirichlet tendrán que ser todos estrictamente positivos que en otros casos pueden ser cero y luego ya son estrictamente positivos pero ¿cómo van creciendo? ¿van saltando? ¿van yendo para adelante y para atrás? ¿hay un cierto tipo de monotonía? bueno pues sí que hay un cierto tipo de monotonía es decir vamos a conseguir una sucesión estrictamente creciente es decir teorema en bueno el conjunto de autovalores del problema de Sturmlovil y este es el inicial es decir este problema de la primera diapositiva que sería ecuación con la condición del contorno la que sea ya sea de Dirichlet ya sea de Neumann ya sea de Robin ya sea mixta ya sea periódica me da exactamente igual no el problema de valores iniciales que me ha servido para estudiar la analogía entre autovalores y autofunciones no no el problema de Sturmlovil que es estudiar la existencia de autovalores para los cuales hay una solución no trivial de esta ecuación me dice que el conjunto de autovalores forma una sucesión creciente es decir primero autovalor bueno el primero puede ser 0 o positivo verdad es decir para el primero si le doy la opción de que pueda ser 0 pero a partir de ahí el siguiente ya es menos de tristos bueno mayor de tristos mayor de tristos y así sigue lambda n no hay una acotación ¿vale? hay una cantidad infinita de autovalores donde entonces a que tienden esos lambda su n cuando la n tiende a infinito a más infinito ¿verdad? no solo eso sino que de algún modo me gustaría relacionar la información que me da la autofunción con el autovalor ¿verdad? entonces de la primera del primer autovalor que sé que puede ser mayor o igual que 0 ¿verdad? y de la autofunción asociada puedo decir resulta que sí es decir además esa primera autofunción que sería la u de lambda sub 1 en el x es estrictamente positiva en nuestro intervalo y y la correspondiente correspondiente autofunción u su n asociada al autovalor lambda su n posee exactamente n-1 ceros en el intervalo y que de hecho podríamos haberlo puesto así de modo general porque la primera autofunción esta u lambda 1x sería la u sub 1 posee 1 menos 1 ceros que son 0 ceros ningún 0 en el conjunto y o sea que siempre es positiva lo cual significa que ya tengo una especie de relación entre estos dos elementos entre las autofunciones y los autovalores vale lo único que me gustaría es ver si de las autofunciones porque ya he caracterizado completamente a los autovalores oye los autofunciones son todos mayores o iguales que 0 pueden ser 0 o a veces no forman una sucesión estrictamente creciente hay una cantidad infinita y van hacia el infinito de puta madre de las autovalores ya no hay nada más que puedo hacer más allá de decir bueno ¿cuáles son? es que hasta que no me doy el problema en concreto pues no puedo saber si es n n cuadrado raíz de n más 1 yo que sé eso ya depende del problema pero sé que siempre voy a sacar una cantidad infinita que forma una sucesión creciente que convergen al infinito genial porque tú puedes tener una cantidad infinita de autovalores pero que resulte que converjan a 17 porque sea de la forma 17 más 1 partido por n no, 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 no ¿vale? queremos que además converjan hacia el infinito es decir son estrictamente crecientes venga pues ¿qué me falta? me falta ver si puedo afirmar algo sobre las autofunciones y vamos a obtener algo de información sobre las autofunciones pero para eso necesitamos algunos conceptos previos entonces para proporcionar algo de información sobre las autofunciones asociadas necesitamos introducir algunos conceptos previos conceptos que son justamente de la parte 3 pero bueno primer concepto que me hace vamos a introducir lo que sería en nuestro caso particular ¿vale? el espacio w 1 2 de i y lo que llamamos un espacio de sobolev ¿vale? ¿qué hace este espacio de sobolev? lo que coge o se define como aquellas funciones u que son funciones que ya hemos visto funciones que están en l2 de i es decir las funciones que están en l2 de i las conocemos ¿verdad? son aquellas cuyas que tienen que ocurrir la integral en i del valor absoluto de u lo elevo al cuadrado ¿verdad? y va a ser finita y integro respecto a la medida que en este caso es respecto de x en este intervalo esto es finito ¿no? podemos cambiar porque si aquí coge otra p es simplemente el w 1p es que la u esté en lp ¿de acuerdo? pero nos interesa el 2 únicamente que es el espacio igual porque es un espacio de Hilbert no nos hace falta de eso pero que tiene un mejor comportamiento ahora la parte de la w de este espacio de Sobolev que estos son los espacios de Sobolev es porque la función que es una función de varias variables con las que estamos trabajando admite entonces derivadas parciales bueno pues la pregunta es ¿qué comportamiento tienen esas derivadas parciales? pues lo que yo quiero es en este espacio w1 el 1 me indica el grado de derivación que sería hasta orden 1 eso significa que puedes calcular todas las derivadas parciales de orden 1 entonces voy a pedirle que la norma en este espacio w12di sea finita y tú puedes decir bueno claro es que tú dices la norma y no me defines cuál es esta norma que aparece aquí ¿verdad? ¿cómo se define esta norma w1? lo que vamos a hacer es pedir la norma en l infinito es decir una especie de acotación de las derivadas en lugar de coger la función w vas a coger la derivada de orden alfa de mi función u ¿de acuerdo? cuidado porque esta derivada de orden alfa el alfa es un multiíndice es un vector ¿qué quiero decir? que si tú escribes parcial del vector 1,0 de u eso lo que significa es que estoy derivando la u respecto de la primera componente es decir estoy haciendo derivada de u respecto de x1 si escribo derivada 0,1 de u lo que estoy indicando es que estoy calculando la derivada parcial de u pero respecto a la segunda componente que sería x2 por ejemplo ¿vale? así funciona ese operador derivada con funciones de varias variables si el grado es 1 pues es que entonces se lo puede derivar o la primera componente o la segunda no puedes hacer más derivada pero bueno que si el grado fuese 3 podrías hacer derivo la primera tres veces o derivo la primera y la segunda dos veces o la primera dos veces la segunda una vez o todas las posibles combinaciones ¿no? entonces vamos a calcular el máximo siempre y cuando ese grado de derivación este siempre entre 0 que es el mínimo y 1 ¿vale? o sea que ¿qué hace el espacio de Sobolev? coge la función sin derivar coge la derivada de orden 1 coge la derivada de orden 2 la derivada de hasta el orden que sea en este caso como me han puesto el espacio aquí con un 1 estamos indicando aquí que es hasta el grado 1 pero podéis poner aquí cualquier w alfa w 3 2 ¿eso qué significa? coge la función coge la derivada de orden 1 coge la derivada de orden 2 y coge la derivada de orden 3 y comprueba las normas de cada una de ellas y qué tipo de norma ¿qué norma colocamos aquí? pues la norma que colocamos es la L infinito de nuestro I que estuvimos hablando el otro día que esta L infinito tendría que ser ese supremo esencial porque estamos trabajando en unos conjuntos extraños que son clases de función y no exactamente funciones ¿vale? pero básicamente lo podemos pensar aunque no sea el modo 100% correcto ¿no? como funciones donde ella misma y todas sus posibles derivadas hasta el orden que me pidan estén acotadas eso es básicamente lo que estamos pidiendo hay una modificación porque cuando justamente en el caso en el que aquí aparece un 2 y únicamente en el caso en el que aparece un 2 le cambiamos la notación a estos espacios y en lugar de llamarlos con W lo llamamos H ¿de acuerdo? ¿cuál es la diferencia entre el H1 y el W12? el H1 significa que el W vale 2 el grado de integración ¿y puedo escribir W13 como H1? no únicamente es la H cuando el grado de la integral que estás pidiendo es 2 es el caso guay porque es un espacio de Hilbert ¿vale? hay una modificación de estos espacios que son los W12 0 de I ¿que quiénes serían? este 0 son simplemente mira coge lo de antes es decir que la U esté en tu espacio W12 de I ¿y cuál es la modificación? la única modificación que voy a pedir que sea 0 en la frontera de nuestro conjunto que estos espacios igual en vez de llamarlos H1 lo solemos llamar H1 pero en nuestro conjunto I ¿vale? ¿por qué hacemos esto? porque básicamente nosotros estamos trabajando con nuestra solución y hasta ¿qué grado de derivación estoy llegando? y en el primer stream lo vil estoy pidiendo que mi función sea de clase C1 más o menos C1 es un buen comportamiento porque la derivada existe y es continua y si tengo una función que es continua en un compacto o en un conjunto I esa función es integrable ¿verdad? entonces más o menos pues tiene sentido esperar que las autofunciones sean funciones donde tanto ella como su derivada de orden 1 estén acotadas y sean integrables entonces como que quiero que estén en ese espacio W12 incluso hay ciertos casos cuando cogemos las condiciones de tipo Dirichlet que pido que mi función U se anule en la frontera del conjunto y eso sería decir que la solución U quiero que esté en el espacio H1 0 ¿verdad? makes sense es decir pues simplemente es especificar la notación con la que vamos a trabajar ¿no? bueno pues vamos a ver que justamente eso es lo que ocurre ¿en qué sentido? en el sentido de que si yo tengo unos autobalates puedo encontrar las autofunciones asociadas es decir entonces pone aquí una definición dados U sub J autofunciones asociadas al autovalor lambda J se define el espacio vectorial voy a llamarlo E sub N como el span de estos U sub J con la J que va desde 1 2 hasta N que a lo mejor que a lo mejor si esto fuese álgebra pues escribiría este acentito así y pondría aquí U sub 1 U sub 2 hasta el generado por el U sub N ¿verdad? que son todas las posibles combinaciones lineales que tenemos de estas autofunciones la parte importante es que resulta que esto es un subespacio de H1 0 esto me está diciendo mucho esto me está diciendo que en realidad todas las autofunciones que yo encuentro son funciones que tienen este buen comportamiento que están en ese espacio de sobre H1 0 ¿vale? ahora espacio vectorial bueno pues tiene sentido que sea un espacio vectorial la pregunta es ¿qué relación tienen esas autofunciones entre sí? si te fijas ya vimos el otro día que las autofunciones con respecto al producto escalar que teníamos definido en L2 ¿cómo eran esas autofunciones entre sí? ortogonales ortogonales por lo tanto los ortogonales en particular son linealmente independientes y si tengo N elementos que me generan algo y son linealmente independientes ¿qué puedo afirmar de la dimensión de este espacio vectorial? pues que es M porque tienes una base nota se tiene que la dimensión de nuestro espacio vectorial es UN es justamente N ¿vale? que bueno que lo estamos haciendo nosotros aquí una gran prueba ¿no? pero que es más o menos intuitivo ¿no? ya tenemos prácticamente todo hecho tan solo vamos a buscar una última relación porque dijimos oye es que en general lo único que me faltaría ya entonces de autovalores sería ser capaces de decir cuánto vale el autovalor exactamente ¿verdad? que dijimos bueno es que depende del problema sí y no depende del problema pero voy a poder encontrar una solución intermedia una especie de fórmula general lo que pasa que no va a ser bonita entonces al final muchas veces dice pues a lo mejor me renta más tratar de resolver el problema por los métodos que yo conozco o la razón del mundo pero sí que podemos encontrar una relación entre autovalores y autofunciones para calcular esos autovalores ¿de acuerdo? claro eso implica que la autofunción o alguna parte tiene que ser conocida que es este último resultado y lo único que nos dice es qué relación tienen esos dos elementos explícita entre sí es decir en el caso del problema de Sturm de Ovil pero con condición de contorno de tipo Dirichlet tenemos que hay una relación entre los autovalores y las autofunciones es cierto que esto lo encontramos para este condición de contorno de tipo Dirichlet porque es muy sencilla porque además me está diciendo que es que el primer autovalor no puede ser cero porque entonces la única autofunción que tendría es la trivial no puede ser porque eso no es una autofunción ahora dice bueno fórmula sí yo te voy a decir cómo se obtiene el autovalor lambda su ah mira el autovalor lambda su uno es minimizar y tú dices bueno no pasa nada porque yo sé calcular máximos y mínimos de cosas ¿verdad? a ver cómo desfiar la cosa hombre es que vas a tener que minimizar y te acuerdas vimos que los autovalores lambda venían dada por la integral en i ¿verdad? entre cero y l ¿de quién? del ro perdón del ro del p que multiplicaba a la u' en valor absoluto y todo eso elevado al cuadrado ¿verdad? más la q por la u elevado al cuadrado e integraba respecto de x ¿no? y abajo ¿quién venía? la integral en i de el u elevado al cuadrado por el ro ¿verdad? dice bueno tienes que minimizar eso es feo pero parece factible la pregunta es ¿qué estás minimizando si te fijas de ese cociente que es lo que que no conoces? porque por la hipótesis del problema de Sturmblubil p q y ro son funciones conocidas que es lo único que no conozco ahí la u la u entonces voy a minimizar no vas a minimizar en una x en un intervalo vas a minimizar en una u dice ya es que la u claro calcular mínimos de cosas donde el argumento es una función eso se sale de el conocimiento a lo mejor que estamos acostumbrados de cálculo de máximos y mínimos porque además hemos dicho que esta función u que es una autofunción ¿verdad? ¿en qué conjunto varía la autofunción? en el h01 ¿verdad? o sea que tienes que coger de todas las posibles funciones del espacio de osobolev h1 del intervalo y aquella que minimiza este cociente de inter te dice genial lo que hacemos todos los días ¿no? es decir si tengo mi fórmula explícita pero ahora tenerla y no tenerla chispa arriba chispa abajo eso es para el primero y el siguiente porque no hay un único autovalor ¿verdad? hay infinitos autovalores es decir ¿cómo construyes el autovalor lambda n más 1? pues mira igual igual sí sí igual va a cambiar una cosa ligeramente ¿qué va a cambiar ligeramente? vas a minimizar ¿vale? no pasa nada vas a tener el mismo cociente que minimizar es decir vamos a tener aquí arriba mi integral en i de la función p por el módulo de la u' al cuadrado más el q por el módulo de la u al cuadrado diferencial de x y ahora vamos a tener la integral en i del u al cuadrado o ro diferencial de x no ha cambiado nada bueno ¿qué es lo que no conozco? la u sigo minimizando en el conjunto donde se mueve la u es que a priori la u ¿qué le ocurría? que se movía en el h 0,1 de i ¿verdad? dice a ver esto y lo de antes es lo mismo ¿no? debería haber alguna diferencia ¿cuál es la diferencia? fíjate que si tú conoces de la primera a la enésima autofunción tú sabes que todas las autofunciones como las vas construyendo entre sí de manera perpendicular porque hemos dicho que eran ortogonales respecto a ese producto escalar ¿verdad? entonces para el lambda n más uno tú quieres que la autofunción no sea cualquiera tu función de ahí sino que sea ortogonal a todas las anteriores ¿verdad? o sea que de mar esas u tienen que ser funciones u que verifiquen nuestras buenas propiedades y que sean del espacio s un pero del complemento ortogonal de este espacio tú dices toma castaña y que las podemos calcular ¿no? es decir calculamos mínimo de un cociente de integrales con módulos con derivadas de cosas que no conocemos sobre un espacio raro que no me definen en esta asignatura que es el espacio de Sobolev H01 intersección con el complemento ortogonal de dimensión n de todas las autofunciones previas que tenemos calculadas ¿vale? es cierto que hay una relación explícita ahora en la práctica nosotros no vamos a calcular los autores de este modo sino que la vamos a calcular con nuestra Edo buscando la ecuación característica y con la construcción que hemos hecho de asignaturas anteriores pero esto es toda la información que nosotros vamos a encontrar de momento sobre los autovalores y las autofunciones de nuestro problema de Sturmobil ¿de acuerdo? ¿verdad? ¿verdad? Gracias.